... Hemos tenido un fin de semana bravo y ya veníamos de varios días anteriores muy comprometidos en Vallgorra con el tema incendios y ayer uno muy marcado que fue en el Parque Acceso Sur. Osvaldo, Nery, bienvenido, buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. ¿Qué pasó ayer, Aimo? Bueno, realmente un trabajo muy coordinado en el gobierno de la Municipalidad de Grado de Vallgorra, bajo la atenta mirada de nuestro intendente Adrián Maglia, todo el equipo de trabajo encabezado por Nery y Berna, que es nuestro coordinador de defensa civil, y los bomberos dieron cuenta de un incendio de proporciones en el Parque Regional Sur, como dijiste recién, de Acceso Sur. Nos pusimos a trabajar rápidamente y se pudo conjurar el peligro, pero bueno, nuestra presencia hoy acá es para llamar la atención de la comunidad porque vemos que están dadas las condiciones desde el punto de vista ambiental por la gran sequía que hay, pero no deja de sorprendernos este incendio particularmente que vos estás hablando y muchos otros que han estado ocurriendo en este último mes y medio, hecho por el cual nosotros esta mañana hicimos una denuncia correspondiente ante la policía local, dando cuenta de todos estos episodios como para aventar cualquier otro tipo de consecuencias. Denuncia o presentación judicial, policial, ¿ven algo más? ¿Ven alguna mano extraña? ¿Hay detrás de estos incendios reiterados, repetitivos que hubo en los últimos tiempos en Bayugurria? Mira, nosotros tenemos dado cuenta de, por ejemplo, en el lugar de La Cava tenemos registrado algunas cuestiones intencionales porque está bien las condiciones propias de lo que está fermentando allí, por el metano fundamentalmente, como gas allí en esta zona, hace que la combustión sea muy propicia, digamos, a empezar. Pero en ese momento había condiciones climáticas muy adversas para el tema del fuego y el foco ignio espontáneo, digamos, ¿no? Por lo tanto, allí hubo alguna mano malintencionada. Y en este último del Parque de Acceso Sur, de anoche, el hecho de ser tan lineal, ¿viste? No parecía, por lo menos a prima fase, ¿no? No parecía que se hubiera hecho una combustión espontánea, digamos, ¿no? Entonces, por esto también nuestra presentación judicial para que la justicia investigue esta sospecha que nosotros tenemos, pero también porque esto hace que nosotros tengamos que responder con recursos humanos de la municipalidad, con recursos económicos que pagan todos los vecinos de Granado de Valgorria y esto, bueno, hace que tengamos que salir también al frente de esta situación, ¿no? Berna, el de anoche tuvo la espectacularidad que está en un punto neuralgio, que se lo ve desde cualquier lado, de la misma ruta 11, pero fue también de proporciones. Hoy hablaba yo en la radio con Fabricio Gavirag, el jefe del cuerpo activo, que me hablaba de más o menos entre 200 y 300 metros la extensión del fuego de ayer. Sí, exactamente, Ariel, sí. Sobre todo también un poco muy preocupante por la zona muy urbanística que tiene ese sector. Un día domingo, mucha recreación para los chicos, fuimos alarmados, la verdad que de manera inmediata con ese tema y también el extraño proceso que se dio este incendio, sí. Sí, por suerte fue un trabajo, como siempre, muy eficaz, muy controlado. Bomberos, nosotros y personal municipal pudimos abastecerlo rápido, pero sí, hay que estar atentos a este tema del que hablaba Aimo, el tema de la sequía, sí, estamos haciendo trabajos de muchas precauciones, cortes de fuego, estamos haciendo avistajes por todo lo que es la zona de pastizales en toda la ciudad, así que sí, 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 es un punto muy delicado este, ¿no? Porque, ya te digo, una zona de mucha comunidad dando vueltas, ¿no es cierto?, en ese horario. Y a propósito de eso, hay mucha gente y muchas edificaciones, ahí se ha extendido, hay un shopping, hay construcciones, está la casa, estación Esperanza, muy cerquita. O sea, ¿qué tan peligroso fue el incendio de ayer, Nery, de la propagación, porque había mucho viento y que se pusiese en riesgo ese tipo de construcciones? Totalmente, ya te digo, fue controlado, por suerte, por el trabajo eficaz, pero puede llegar a un grado de una catástrofe, ¿no es cierto? O sea, podemos estar, gracias a Dios estamos hablando de un fuego de pastizales, obviamente que cada vecino, cada persona que lo ve se asusta mucho, porque es algo que no se ve a menudo, pero tenemos que estar atentos, nosotros estamos preparados, estamos trabajando para que no pase ninguna desgracia, ninguna tragedia. Reitero, estamos trabajando con el tema este de las precauciones por el tema sobre todo de la sequía, porque imagínate que en un pastizal todo seco, cualquier cigarrillo, cualquier intención o algo, una fogata. Los chicos haciendo una travesura para incendiar una montañita de hojas. Totalmente, totalmente. Así que sí, estamos, hay que tener cuidado, estamos trabajando con ese tema. Aimos, tuve la semana pasada hablando de este tema, porque no es un hecho privativo de Baigorria, con Marcos Cajadillo, la gente de la provincia, porque bueno, ayer también veíamos que en la autopista Rosario Córdoba se incendió, a la vera, bueno, hay mucha preocupación en todo el ámbito de la región. Sí, exactamente. Bueno, con Marcos somos viejos conocidos, hemos trabajado hace muchos años juntos en el ámbito de la provincia de Santa Fe y lo sé, una persona muy ocupada y preocupada con el tema, igual que nosotros, por lo tanto, en Ganadova y Baigorria va a encontrar siempre un aliado estratégico, como en tantos otros temas que estamos trabajando en acumuladamente con la provincia de Santa Fe, con el gobierno provincial, ya te decía yo por las directivas que da Adrián Maglia a todo el equipo de trabajo y dentro del propio gabinete, viste que siempre está obras públicas, servicios públicos, siempre trabajando codo a codo, porque es la única manera de enfrentar eficazmente, como decía Nery recién, incendios de esta magnitud. Claro. Nery, hoy hablaba con Gavirá que me decía que también están trabajando ahí en la comunidad Cuom, en todo el sector oeste con contrafuegos, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la actividad para que lo entienda la gente, el vecino común? Bien, justamente sí, a partir del jueves y viernes de la semana pasada empezamos a tomar la decisión a hacer una estrategia de frenos de fuego, que es sacar la vegetación seca que está cerca justamente de la comunidad Cuom como de otros domicilios también. En el caso de que, esperemos que no pase, llegue a surgir otro incendio de esta manera que tuvimos hace un par de semanas, no llegue a las viviendas, ¿no es cierto? Así que es un trabajo que se va a empezar a partir de, ya se está trabajando a partir de ahora, maquinarias de la municipalidad, de servicios públicos, que van a estar haciendo una limpieza de todo lo que es la vegetación seca, o sea, es un trabajo de, es como si fuera una calle, más o menos de dos metros, para que tenga un freno, digamos, el fuego no se propague hacia las viviendas y no ocurra ninguna catástrofe, por supuesto. Bueno, tengo algunos llamados. Alguien me pregunta, Marini, pregúntale, ¿un teléfono hay directo para comunicarse con Defensa Civil? Claro que sí, 4711-300. Ah, pero no el número de tres cifra, digamos, ¿no? No el 911, ¿no? El 103, claro, pero estamos teniendo problemas... ¿No fueron los cables? No, 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 no tenemos problemas acá en Valgorria, sino también en Rosario, en San Lorenzo, en varios lugares, estamos teniendo, hay un problema de comunicación. ¿El 911? Si no, el 911, el 911 directamente nos da aviso a nosotros, estamos las 24 horas. Y si no, perdón, te corté, ¿qué número me dabas? 4-7-11-300. ¿300? Sí. 4-7-11-300. Ahí está directamente, las operadoras te atienden de las 24 horas, y la guardia está, por supuesto, como digo, las 24 horas, la guardia operativa. Está bien. Pero acá el mensaje, me parece a mí, que tiene que ser dado a la comunidad, como decimos siempre, si no incorporamos a la comunidad en todas estas cuestiones, nuestra tarea se hace muy, pero muy difícil, ¿no? Muy cuesta arriba, y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando estamos en esta situación de extrema sequedad, como decía Ney recién, del manejo que hacemos en los lugares públicos del fuego. Claro. ¿Cierto? Entonces, esa sería la colaboración más grande que le pedimos a la comunidad vallgorriense, que se pongan al lado nuestro, porque realmente los recursos son los recursos que pagamos todos. Claro, acá, por ejemplo, nos dice una señora, dice, Marini, el incendio que vimos ayer, dice, no se hace con un cigarrillo, ahí alguien prendió fuego y después lo trató de lanzar para un lado, por favor, dice, eso es claramente intencional lo de ayer en el Parque Acceso Sur. Bueno, etcétera. O intencional, o por una avivada, o por alguna negligencia, la concientización, ¿no? Por supuesto, totalmente, y en base a lo que dice esta televidente, fue que hicimos la denuncia correspondiente para que la justicia investigue. Perfecto. Hola, buenas tardes, Reporter 2. Quisiera saber si se puede solicitar la Cuba en cualquiera o es únicamente los bomberos que tienen que llevar, porque una vez tuve un incendio y me decían que se canalizaba únicamente a través de los bomberos voluntarios, ya que está el Defensa Semien, les gustaría saber su opinión. Por supuesto, cómo no. Bueno, el protocolo es el siguiente, bomberos se acerca al incendio, por supuesto que se abastece con agua, tengamos en cuenta que el coche de bomba de bomberos tiene un determinado litro de agua, donde nosotros, desde Defensa Civil, en conjunto con la municipalidad, con servicios públicos, mandamos la Cuba de agua. La Cuba la manejamos nosotros, en verdad no la manejamos, le damos aviso, por así decirlo, no lo maneja bomberos, lo maneja la municipalidad, que en este momento lo hacemos en conjunto, como te digo, con servicios públicos. Está las 24 horas para utilizarla, la Cuba, así que ese sería el protocolo. Perfecto. Aimo, ¿cómo sigue ahora? ¿La justicia va a investigar, va a llamar testimonio, a ver quién vio, si alguien vio? A través de la denuncia que hemos hecho esta mañana, que hemos establecido esta mañana con la policía local, la justicia, bueno, tomará cartas en el asunto y hará lo que hace normalmente. Un poco lo que decía recién Nery, nosotros tenemos protocolizadas nuestras cuestiones, y la justicia debe hacer exactamente lo mismo. Claro, bueno, esperemos que no se demore, porque acá, ayer era un momento bravo, la gente nos llamaba, nos mandaba esos videos, nos mandaba a nuestra página, el reporter de Baylor Informa, y la gente estaba muy asustada, Nery, lógicamente. Sí, sobre todo yo quería mencionar también un poquito, ya siendo intencional o no, que la comunidad y la gente tengamos en cuenta que estamos viviendo una sequía muy grande, por ahí es responsabilidad nuestra, nuestra me refiero a la persona, no a defensa civil, si hacemos un fueguito en la isla, si apagamos un cigarrillo, apaguémoslo, no dejemos cosas prendidas, la basura cuando la sacamos también, seamos cuidadosos con ese aspecto, porque reitero, los pastizales están todos secos, no vamos a tener agua, mucha agua, está dentro de varios meses, así que es responsabilidad por ahí un poco de todos, ¿no es cierto?, cuidémonos entre todos. Tal cual, tal cual. Y aprovecho que están acá ellos, bueno, están trabajando, son empleados municipales, pero yo quiero reconocer el trabajo ayer de los bomberos voluntarios, los bomberos voluntarios, que tantas veces lo putea la gente, que llegan tarde, que no hacen nada, que no tienen agua, ayer trabajaron más de una hora con la gente de defensa civil, pero quiero recalar a los bomberos que son voluntarios, el gran trabajo que hicieron ayer, en medio de esa cortina de humo de 50 por casi 300 metros que había en el parque de ese sur, estuvieron allí, los sofocaron, no necesitaron apoyatura, hoy nos comentaba Fabricio Gaviragui, entre la Cuba y los bomberos de Baigordia, en gran trabajo, muchas veces que son vituperados, en las redes sociales muchas veces uno, tranquilamente, alguno, ¡ta, ta, ta, no llegan más, los bomberos no tenían agua en la Cuba! Ayer trabajaron muy, pero muy bien, y aparte, ¿compraron la rifa? Están pasándolo, ¿compraron la rifa esto que se quejan, de que los bomberos no sirven para nada, que llegan tarde, que tienen un hilito de agua? ¿compraron la rifa? Muchachos, dejen la computadora y actúen, hagan algo porque me parece que se lo merecen, esta repartición que también trabaja aquí en Baigordia, lo querés decir con la presencia acá de AIMO. Acuerdo totalmente contigo y además me sumo a tu agradecimiento, a tu valoración por los bomberos voluntarios de Tenerado Baigordia, porque realmente estamos trabajando codo a codo con ellos, a través de Defensa Civil, he estado en mi oficina varias veces ya reunido con nosotros y todo este trabajo que ustedes ven es un trabajo mancomunado de mucha gente, de mucha gente, atrás de esto hay mucha gente trabajando, pensando y haciendo los esfuerzos fundamentalmente para que en Baigordia cada día vivamos mejor. Gracias por venir a los dos, muy amables, por favor. Osvaldo Aimo, el secretario de gobierno del municipio, ahí lo ven junto con Neri Bernas, el encargado, el director de Defensa Civil, después de tremendo susto, tremendo incendio ayer de pastizales, incendios forestales como se le dice ahora, en el Parque Acceso Sur de Granadero Baigordia. ¡Gracias!